Ministro de la Producción a partir del 10 de diciembre, en la hora que se realice el traspaso. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente en este estudio. Bien, ¿cómo cayó todo este tema? Si bien no debe ser nuevo para vos, si bien debías estar en la charla, en la preparación, ¿lo esperabas? ¿Cómo fue la propuesta? A ver, la verdad que vengo trabajando junto a los equipos técnicos y coordinando los equipos técnicos de producción desde hace mucho tiempo. Soy una persona que viene del sector privado, he trabajado muchísimos años en la actividad gremial empresaria como dirigente de la Unión Industrial, he estado también en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Mi profesión, más allá que no me he dedicado a eso, es la de contador. Me ha servido mucho para la actividad empresarial, pero digo, mi vinculación tiene que ver con el mundo productivo y desde ese lugar es que también he hecho un aporte técnico dentro del frente, más allá de lo que ha sido mi trabajo político en la capital. Y mi actitud siempre ha sido la de estar al servicio, de estar en el lugar donde el equipo necesite que uno pueda aportar. Lo he llevado siempre con mucha tranquilidad, tratando de no ponerme ningún traje antes de tiempo y colaborando donde Marcelo Rego, Fabián Martín y todo el equipo que ellos conducen necesite que uno aporte. Con esa tranquilidad, no hace mucho, apenas unos días antes del anuncio, Marcelo me confesó, digamos, su intención de sumarme como Ministro de Producción. No fue una sorpresa, pero sí de alguna manera un voto de confianza, un sentimiento de responsabilidad y gratitud por la tarea que se me encomienda, que no es menor. Exacto. Ahora como que vas a estar del otro lado del que estabas antes, ¿no? ¿Cómo son las expectativas entonces? Bueno, de alguna manera, cuando en algún momento de mi vida, yo allá por el 2017, 18, resolví junto con mi familia empezar a involucrarme en política, lo hice con la convicción de que uno si va a entrar a la política tiene que hacerlo para entrar y entrar en serio. Y entrar en serio es estar disponible justamente para lo que decías recién, para aportar en el lugar donde uno pueda ser más útil y el equipo lo necesite. Entonces, lo vivo, digamos, con esa emoción es algo, digo, no es lo mismo el sector privado que el sector público. Mi experiencia está en el sector privado, pero no vengo a tratar de hacer en el sector público las cosas como se hace en el sector privado, porque si no voy a chocar el auto a poco de arrancar. Entonces, ahí de lo que se trata es de buscar equilibrios, de aportar experiencias, de aportar miradas, de formar equipos. Y en esos equipos, más allá de equipos multidisciplinarios, como los que tenemos de distintas profesiones, también es importante encontrar experiencias de gente que esté y que haya pasado por la administración pública. Y en esos equilibrios creo que puede estar también el éxito de la gestión. Bien, ¿y en eso te has basado para formar, digamos, el gabinete que te va a acompañar los funcionarios? Tal cual, digo, lo que hemos buscado, primero que sea un equipo interdisciplinario. Tenemos enólogos, tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, ingenieros de otras especialidades, electrónicos, pero también tenemos contadores, economistas, abogados, porque claramente es el perfil del Ministerio. Tenemos licenciados en ciencias políticas, por supuesto que licenciados en comercio exterior, es decir, un equipo con diversos perfiles. Y también hay algunos productores que sin ser profesionales, son profesionales del campo, profesionales que también han encontrado, han descubierto una vocación de dedicarse a lo público y trayendo su experiencia empírica, su experiencia del contacto con la Tierra en el día a día, que va a ser muy positiva. Lo que tratamos es de ser un equipo abierto a la escucha, abierto a aprender y a capitalizar ese aprendizaje en políticas que sirvan al sector, o a los sectores, porque tenemos una diversidad de sectores dentro del Ministerio. Claro, ¿tu Ministerio va a absorber ciencia y técnica? A ver, el Ministerio, Marcelo dijo el viernes, se va a llamar producción, trabajo e innovación. Esto de que tenga la palabra trabajo y la palabra innovación, no significa que vayamos necesariamente a absorber áreas. Claramente no vamos a absorber el área de la subsecretaría de trabajo, que tiene un rol de policía del trabajo en el Ministerio de Gobierno. Eso va a seguir seguramente como está. Con respecto al área de ciencia y técnica, eso es una decisión que tomará el Gobernador, que tendrá que ver con la definición del organigrama final que él va a presentar. Lo que sí nos ha dejado claro el Gobernador es que él quiere que cada vez que entremos al Ministerio, cada vez que pongamos un sello, cada vez que escribamos un correo electrónico, cada vez que veamos el nombre del Ministerio en algún lugar, veamos el objetivo del Ministerio. El objetivo del Ministerio es crear fuentes de trabajo, fuentes de trabajo genuina, que provengan del sector privado, trabajo en blanco, que es el gran déficit que tenemos en la Argentina, pero particularmente también en la provincia de San Juan, y al mismo tiempo que eso sea sobre la base de la innovación. La innovación es lo que nos tiene que dar ese salto de calidad en la actividad privada, en la actividad productiva, para que seamos competitivos y no solamente funcionemos dentro de San Juan, sino que también podamos vender bienes y servicios al resto del país y también al resto del mundo. Es la innovación lo que nos va a dar ese diferencial, esa competitividad que estamos necesitando. Por eso, trabajo e innovación tienen más que ver con el objetivo y para qué está el Ministerio, antes que una especulación de si sumamos algún área nueva o no. Bien, y entrás el 10 de diciembre y ahí es como que saltando y cabeceando, porque tenemos, por un lado, las fiestas, el sector comercial, ya hoy a Sonda Diario le dijeron a algunos que necesitamos alguna ayuda para estoquearnos, porque la situación económica que está en el país está difícil, por ese lado. ¿Has tenido reuniones con las cámaras de comercio? ¿Cómo ves esa posibilidad de abrir créditos para esto? Mirá, esta ha sido una campaña, desde lo político, bastante larga, previo a la elección del 2 de julio y con posterioridad después a la elección de Marcelo Reo como gobernador, me tocó a mí, de alguna manera, llevar adelante ese trabajo de contención o de diálogo con los distintos sectores productivos y empresariales. Lo he ido manteniendo en la medida que cada uno ha ido pidiendo un lugarcito en la agenda, una reunión. También lo hemos tenido, hemos tenido, digamos, contacto, yo provengo de la unión industrial, así que tengo un contacto natural con el sector industrial, pero también nos hemos juntado con algunos representantes de algunas cámaras de comercio, con sectores de proveedores mineros, con productores agrícolas, con el centro de ingenieros, con el centro de despachantes de aduana, con la Cámara de Comercio Exterior. Es decir, hemos ido teniendo una agenda de reuniones con distintos sectores, seguramente habrán algunos con los que no nos hemos reunido, y digo, aprovecho acá, cualquiera, digo, nos hemos reunido con todos aquellos que han demandado ese momento y ese espacio. La verdad es que lo seguimos haciendo, por supuesto, después de mi designación se ha incrementado la demanda. Hemos optado estos primeros días por atender la agenda de medios y de darles a ustedes la posibilidad también de que comuniquen, digamos, quiénes son las nuevas figuras. Y sin duda que estamos, estamos trabajando tanto con temas vinculados al sector comercial de acá a fin de año, como también temas vinculados al sector vitivinícola, que tiene una próxima campaña, una cosecha que viene ya cerca, ¿no? Pero, digamos, ¿ves factible poder abrir algunas líneas de crédito? Hoy existen dentro del Ministerio algunas líneas activas que están dando para capital de trabajo, para inversión, al cual el sector comercial está acudiendo. Nuestra intención es darle continuidad a todas esas políticas activas. Por supuesto, revisando un poco la posibilidad de que eso pueda tener una mejor cobertura. Por ahí hay alguna queja de algún sector de que no siempre llega en el tiempo y con la capilaridad que es necesaria, tendremos que ajustar esos detalles. La intención es, como dijo Marcelo en campaña, nuestros cambios van a ser con certeza y es construir sobre lo hecho, no es venir a destruir para hacer algo nuevo porque eso nos lleva a perder tiempo. Hay cosas que se han hecho y se han hecho bien, hay que continuarlas y mejorarlas y hacer las cosas que faltan. Bueno, vos nombraste el tema vitivinícola y justo entras en una época en que empieza la cosecha, hay que definir el precio de la uva, si la provincia va a comprar, digamos, uva a los productores. ¿Cómo vienen ustedes anticipándose para ese escenario? Bueno, nosotros tenemos un equipo que le llamamos del sector agrovitícola porque abarca la agricultura en general, pero en particular el sector vitivinícola que viene trabajando desde hace más de dos meses enfocado en las urgencias del sector. Digo, más allá de las necesidades puntuales de la cosecha, hay una agenda de urgencias del sector vitivinícola, particularmente del sector productor, del viñatero. El tema del agua. Sí, está el agua claramente, es un capítulo aparte, pero fuera de ese capítulo particular y clave que es el agua, hay una agenda de urgencias que de hecho en el contacto que he tenido en estos días con el Ministro Lucero, hemos coincidido en esa agenda de prioridades que tienen que ver con la cuestión fitosanitaria, todo lo que tiene que ver con sanidad vegetal, el tema de la alovesia botrana y algunas cuestiones vinculadas a la sanidad de los cultivos, el tema de contingencias, digo, estamos en época donde puede caer piedra, han habido algunas heladas tardías que pueden afectar los cultivos, entonces ahí hay una acción de cobertura de contingencia y por supuesto ir preparando lo que tiene que ver con la etapa de cosecha donde hay una necesidad de asistencia con crédito que entendemos y por lo que me ha transmitido el Ministro, la intención de ellos es dejar esos programas organizados y en marcha, esperemos que sea así porque de lo contrario, digamos, quienes se van a ver perjudicados van a ser los productores, así que confío en el Ministro y en su equipo en que esos temas van a quedar armados para que los podamos ejecutar a partir de que asumamos, nuestro equipo viene trabajando, viene haciendo ese relevamiento a través de contactos con las distintas áreas y esperamos que una vez que asuma el Gobernador el día 10, que nos ponga en funciones a nosotros el día 11, el día 12 las cosas sigan funcionando de la manera más normal posible. Bueno, un placer recibirlo, lo saludo yo, un gusto tenerlo con nosotros. El Ministro Lucero siempre dice que la virtud más grande que ha tenido justamente el Gobierno de San Juan en estos últimos años es de ampliar la matriz productiva de la provincia de San Juan, ya no somos una provincia eminentemente vitivinícola, sino que se le han sumado energías renovables, cannabis medicinal, minería. ¿Qué piensa, qué apoyo se le va a dar desde el Ministerio a todas estas facetas nuevas que tiene San Juan? A ver, la matriz productiva de San Juan efectivamente tiene elementos de diversificación desde hace bastante tiempo, la minería en su momento tuvo un impacto importante que eclipsó a la actividad agrícola, indudablemente que hemos aprendido a lo largo de este tiempo que así como no podíamos vivir del monocultivo, tampoco podemos vivir de la monoactividad como en algún momento apareció la minería. Nuestra visión es que hay que profundizar esa visión de desarrollo diversificado, pero de alguna manera establecer cuáles son las áreas estratégicas que van a traccionar la economía de San Juan. Ahí creo que hay un consenso de todos en la provincia en que la agroindustria, que es decir, es el campo más el valor agregado de la industria a nuestros productos de la tierra, es una actividad crítica y estratégica, la minería también lo es, el turismo también es una actividad estratégica para la provincia, las energías renovables y la economía del conocimiento. La economía del conocimiento en realidad son actividades que atraviesan a todas estas otras, pero también la industria, el comercio, los servicios atraviesan. Nuestra mirada respecto de eso es que para mejorar esa visión de desarrollo diversificado, y este es un mandato clave que nos ha puesto Marcelo Rego, es primero tener una visión estratégica, coincidir en cuáles son los tractores de la economía, y lo segundo es la interconexión y el diálogo entre los ministros, porque muchas de estas áreas económicas no son del ámbito del Ministerio de la Producción, hay otros ministros encargados, lo que Marcelo Rego quiere es que los ministros dialoguen entre sí, que un ministerio, que una estructura no sea un corsé, que no sea un compartimento estanco, que no sea un lote del cual no se puede salir, al contrario, que sea una relación fluida de diálogo, de coordinación, de planificación conjunta, porque si no, lo que venimos viendo, y creo que este es el defecto que más nos ha señalado el sector privado respecto de la gestión actual, es que ellos veían muchas veces falta de diálogo entre los ministerios, y eso detiene el desarrollo de las actividades, o hace que dos ministerios de pronto se encuentren trabajando sobre el mismo tema, desperdiciando recursos. ¿Y sobre cannabis? El tema del cannabis es una actividad experimental, y como toda actividad experimental, hay que seguir invirtiendo y trabajando en ella, depende del Ministerio de Salud, pero tiene una asistencia técnica por parte del Ministerio de la Producción. Digo, eso es una actividad experimental, que en la medida en que ese proceso científico experimental dé frutos concluyentes, seguramente se abre ahí una oportunidad muy importante. Pero ustedes han estudiado el impacto que puede llegar a tener la producción de cannabis, digo, porque San Juan es una de las provincias, tres o cuatro provincias, que estarían muy metidas en este tema, ¿no? Indudablemente que sí, que hay una oportunidad importante de desarrollo agroindustrial vinculado al cannabis, como también lo hay en otras actividades, como el pistacho, como el tomate, como el olivo. Digo, San Juan está camino a ser la provincia con mayor superficie cultivada de olivos. Digo, son, más allá de la vitivinicultura, son muchas las actividades de base agrícola que tenemos que potenciar en la provincia y el cannabis es una actividad incipiente, experimental, pero con un gran futuro, un gran potencial. De mi parte nada más, Vanessa. Bien, Gustavo, ya lo vamos a ir liberando porque sabemos que tiene una gran agenda, pero ¿cómo sigue la transición? ¿Cómo viene llevando el tema? Bueno, como decía, hemos tenido contactos en estos días con el Ministro Lucero, primero telefónico, después un contacto privado personal y seguramente en los próximos días estamos coordinando una reunión de equipos, al menos a nivel de lo que son las distintas secretarías, como para empezar a profundizar en la transición. Ya hemos tenido un primer contacto oficial hace tres semanas atrás y lo que vamos a hacer ahora es iniciar un camino de detalles y entrar a hacer el trabajo fino de transición. ¿Ha sido cordial, digamos, el trato, el manejo de información? Sí, Diego, por mi paso por la Unión Industrial, tengo un conocimiento tanto del Ministro como parte de su equipo y hay una relación cordial con él, de manera que más allá de las diferencias políticas o las diferencias de estilo que uno le puede imprimir, a nivel personal la relación que tenemos con él es buena. Bien, bueno, Gustavo, le agradecemos la visita aquí a Sonda TV, que siempre lo ha hecho como referente de la Unión Industrial, también como político, ¿quién lo va a reemplazar en la banca? Mónica González, es una militante de producción y trabajo de Capital, es quien seguramente me va a reemplazar en la Cámara de Diputados. Si no es ella, el otro suplente es Guido Romero, también un dirigente de Capital, que trabajó mucho con nosotros también junto a Susana Lassiar y fue una persona clave en el triunfo de Susana Lassiar en Capital. Bien, buenísimo. Entonces, ahora lo vamos a estar consultando seguramente más seguido a partir del 11 de diciembre sobre todas las actividades productivas y todo lo que se viene, ni pensar en vacaciones este año, ¿no? No, 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 yo en lo personal no. Mi familia probablemente se vaya unos días, pero claramente uno cuando sumo un trabajo nuevo, lo primero que tiene que tener claro es que no se puede ir de vacaciones. Es justo, justo engancha hasta esta época. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bien, Raúl. Bueno, nos vamos a la pausa después de la noticia.